Vivo en libertad y voy a caminar sin miedo por la calle a que me sigas por detrás Y tú tendrás que aprender a respetar aunque me hayas invitado a 20 copas y un Big Mac Tú te crees con derechos sobre mí porque ahora digo no, donde antes dije sí ¿Y de qué vas? No me puedo retractar, antes parecías majo y ahora eres un calamar Tú de qué vas, tú de qué vas, viva, va, 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 veando como un cocodrilo Antes dije que igual me iría contigo y ahora he decidido quedarme con mis amigos Tú te crees con derechos sobre mí porque ahora digo no, donde antes dije sí ¿Y de qué vas? No me puedo retractar, antes parecías majo y ahora eres un calamar Eh, tú, oye, guapa, ven Eh, tú, oye, guapa, ven ¿Dónde vas tan solita? Vas de poderoso cuando vas con tu manada y si te dejan solo te acojona mi mirada Valiente, caliente, no es no Yo puedo vestirme como a mí me dé la gana y puedes vestirme quien a mí me dé la gana Valiente, caliente, no es no Tú de qué vas, tú de qué vas, viva, va, 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 veando como un cocodrilo Antes dije que igual me iría contigo y ahora he decidido quedarme con mis amigos Tú te crees con derechos sobre mí porque ahora digo no, donde antes dije sí ¿Y de qué vas? No me puedo retractar, antes parecías majo y ahora eres un calamar ¿Y de qué vas? No me puedo retractar, antes parecías majo Eh, tú, oye, guapa, ven Vas de poderoso cuando vas con tu manada y si te dejan solo te acojona mi mirada Valiente, caliente, no es no Yo puedo vestirme como a mí me dé la gana y puedes vestirme quien a mí me dé la gana Valiente, caliente, no es no Vivo en libertad y voy a caminar sin miedo por la calle a que me sigas por detrás Y tú tendrás que aprender a respetar aunque lleves falda corta o tenga la braga baja Tú te crees con derechos sobre mí porque ahora digo no, donde antes dije sí ¿Y de qué vas? No me puedo retractar, antes parecías majo y ahora eres un calamar Eh, tú, oye, guapa, ven Vivo en libertad y voy a caminar sin miedo por la calle a que me sigas por detrás